Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición mediodía de Willax Noticias, llegando al fin de semana, pero siempre con movimiento político intenso. Así es, Maris, el viernes 11 de febrero volvieron a allanar la casa de Karim López, ya la tercera vez, ¿no? Tercera vez. Esto en el marco del operativo llamado Resplandor 2022. También otras 14 viviendas de procesos vinculados al tema del escándalo de Petro Perú, incluida la casa del gerente general Hugo Chávez Arevalo, el que dice que es así bien cercano, dice a Pedro Casillo, que nunca le iba a pasar nada. La del empresario Samir Abudaye también ha sido allanada. Ahora, la pregunta es, ¿encontrarán algo después de tanto tiempo? Porque han esperado bastante para ese allanamiento. Incluso desde las 4 y 30 de la mañana en Palacio de Gobierno también hay gran expectativa para que salgan los fiscales y puedan dar declaraciones. Eso lo tendremos a lo largo del programa, pero las palabras que sin duda están sacando todo tipo de reacciones son las del propio ministro de Salud, tan cuestionado, porque ha dado una entrevista a un medio local y dice que lo compruebe, pues. A ver, ¿qué pasa? Mis denuncias ya están ahí, que todos son expuestos cuando asumen cargos de este tipo a cuestionamientos, pero lo importante es que lo compruebe. ¿Cómo te he dicho? Gracias.